...donde se sabía de antemano que era un grupo muy difícil con muchas potencias, pero que Don Chile pudo hacer un muy buen papel. Bueno, a ver, todavía ha sido un poco enojado con el resultado, pero creo que fue un buen partido de las chicas, un balance positivo por todo lo que han vencido y simplemente felicitarla y decir que van con un buen camino. ¿Qué te pareció el partido? ¿Fue justo el resultado de tu oficio? A ver, es un equipo técnicamente y físicamente que hoy es superior. Creo que Chile está en crecimiento, en un proceso que si sigue así va a poder llegar ahí y seguramente en algún momento lo podremos superar. ¿Qué te parece también de lo que ha sido la organización de este campeonato? No se acaba acá, tienen que definir cuál va a ser el lugar, pero de todas formas, ¿qué te ha parecido la organización? Bien, la verdad que bien, bien la organización, bien los equipos, bien los árbitros, el público muy bien, siempre agradeciéndoles. Y nada, el mundial todavía no ha terminado, creo que todavía tenemos mucho más parada, así que ya terminar con este partido y volver a meternos en el que viene. De cara a lo que queda, ¿cuál es el objetivo ahora pensando en conseguir el mejor lugar, me imagino? Sí, ganar, ganar. Creo que este equipo ha demostrado que está para ganar y para seguir creciendo y ahí tenemos mucha confianza. ¿Qué te parece que se haya jugado de igual a igual con este grupo que ha sido tan difícil y tan dividido como finalmente se dio en los resultados? Si me lo decís, si me lo preguntaban unos meses atrás, no estaban para esto, pero las chicas la verdad que han generado una confianza en el equipo, en los entrenadores y todo, que no tenía duda que iban a hacer un partido así. ¿Su nombre? Alejandro Gómez. Alejandro Gómez.